Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy aquí con mi amigo Dalmau, Juanjo. Dalmau, ¿qué tal, tío? Bienvenido al canal, de nuevo. Sí, me estoy riendo, es que esto está improvisadísimo. Sí, totalmente, porque estamos aquí haciendo fila en el sitio donde está el bocadillo de calamares más esperado de Madrid. El más barato, el más pedido, el más solicitado. Pues sí. Estamos haciendo la fila de media hora mínimo. Total, que nosotros nos vamos, ahora en cuanto terminemos de aquí, a probar el mejor bocadillo de calamares de Madrid. El más caro también, por cierto. ¡Dentro vídeo! Pues sí, aquí vamos Dalmau y yo, recién comidos ya del vídeo, 3 y cuarto de la tarde, nos quedan unos 10 minutos de andada. ¿Qué tal el bocadillo? Cuenta un poco aquí, haz un poco de spoiler de tu vídeo. Spoiler, yo creo que hace justicia a todo lo que dice la gente. Tanto ubicación, precio, calidad, echa un ojo porque viene. Yo espero superar con el mío, o al menos igualar. Lo tiene complicado. ¿Sí? Madre mía. He cotilleado el precio, he jugueado, he jugueado. El doble. Y sé lo que vale. El doble. También es más grande, ¿eh? ¿Sí? Sí. También es más grande. Estamos en sol, de aquí a Tocha, insisto, andando. Además es cuesta abajo, luego se nos hará cuesta arriba venir a por los coches, pero unos 10-15 minutos. Se agradece hoy en el día, es espectacular. Bueno, este hombre y yo, igual nos hemos animado mucho y vamos a mano a corta, pero la gente va con chaqueta. Pero estás espectacular aquí. Estamos en sol y hace sol. Hace sol, sí. Esto es así. En fin, que vamos al brillante. Vamos a ver. Ya estamos aquí, hemos caminado un ratito, prácticamente lo que hemos dicho, 10-15 minutos. Y aquí el mítico brillante. Estamos en pleno Atocha, delante de nosotros, la estación de tren. Aquí no hay viajero que venga a Madrid que no pase por esta zona. Por narices, si has venido o te vas de Madrid, pasas por aquí. Es que es más turístico casi todavía que la Puerta del Sol, en el sentido de que es el nexo de los viajeros. Y aquí está, que por ahí está la fotito, el mítico bocata de caramares del brillante, que tiene muchas cosas. Dan meriendas y desayunos en plan churros, porras, chocolate todo el día. Pero hoy nos vamos a dedicar al bocata. También pediría algo más, porque aquí el amigo también ha pedido más cosas. ¿Es el bocadillo de caramares? Sí, mira, ahí lo pone. Es el mejor bocadillo. No lo dude, este es el mejor bocadillo. Lo pone en la publicidad. Yo ya veo una diferencia. Es más grande. Es más grande. No, 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 no. Espera, no te adelanto. No te adelantes. Vamos a verlo, a ver si es como el de la foto o no. Vamos para adentro, a ver qué se cuece. No te adelanto. Bueno, pues ya estamos aquí en el interior del sitio, que es muy mítico, muy top en mis recuerdos. Todo está como siempre, de hecho. ¿Has venido aquí? Sí, sí, yo he venido aquí muchísimas veces. Pero nos han pedido que preservemos un poco la magia, que nos saquemos todo, 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 todos los detalles del local, para que quien quiera que venga aquí a verlo. Así que de momento cumplimos sus normas. Ya habéis visto los letreros, que molan un huevo, con el bocata de jamón, el de pollo, el de lechuga, el de queso, el de queso, el de queso, el de queso, el de queso. Súper bocatas, que tienen un precio de entre 5 y 9 euros, y de todo, boquerones, chorizo, morcilla, gambas, calamares, no está. El mítico de patatas bravas, que lo hemos comentado antes en el vídeo de Dalmau. ¿Se lo habrá inventados este? Sí, puede ser. Tiene también chapatas, de ternera, entrecó, tomo, mini bocadillo, que es lo mismo que los grandes, pero entiendo que es la mitad, valen prácticamente la mitad. Montadito, esperado, tío. Sí, puede ser. De todo lo mismo, tortilla, boquerones, etc. Oye, aquí la mayonesa va aparte, te cuesta 30 céntimos, bien, para que cuides la dieta. La mayonesa ahí... Allí era gratis. Son 130 y pico platos, ¿eh? Es de verdad, 170. ¡Hola! No me lo puedo creer. No, 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 vienen los números random, ¿eh? Porque aquí pone 236 y aquí no hay 236 cosas, ¿eh? Yo creo que es como para que lo pidan por el número. Es típica carta antigua también, ¿eh? Sí, sí, total. De raciones, aceitunas, albóndigas, alitas de pollo, bacalao, calamar, champiñón, empanada, saladilla... Pues lo típico de un bar español, porque esto es un bar español. Es el típico bar de hace muchísimos años, pues por lo menos no se mantiene. Han actualizado alguna cosa, porque tienen pizzas y paellas, así en plan turisteo, hamburguesas. Yo no las he probado, no puedo hablar. Tienen demasiadas cosas, yo creo. Tienen raciones de chistorra, morejas, pisto... Ah, es que sigue las raciones, patatas, bravas, alioli... Oye, las alioli de allí, 4,50, las de aquí 8. Yo por lo que estoy viendo, todo es el doble. Debe ser también el doble de grande, ¿eh? Tienen un montón de cosas, nosotros hemos venido a tiro hecho, aunque alguna cosa más pediremos. Mira, carta vista para sentencia, que empiece el papeo. Y aquí tenemos los famosos bocatas de calamares. Fíjate qué tamaño absolutamente hiperjumbo de estos bocadillos, que son más caros, más grandes y se supone más buenos. También hemos pedido ensaladilla rusa, aquí la tienes. Una muy generosa ración con muchísimo atún, con pimiento y una base, parece ser, de patata, zanahoria y mucha, mucha mayonesa. Aquí tenemos todo, vaya follón hay, vaya follón, es normal. Hemos pedido también unos sobrecitos de alioli, para igualar con el otro sitio, que también hemos tomado alioli. Y nos han puesto salsa brava, aquí como cortesía de la casa. A ver si no lo han puesto por la cara. Sí, así es. Y ojo a las croquetas, qué tamaño más mega grande, por favor, no sé ni por dónde empezar. Vienen 4 o 2 para cada uno, no sé si vamos a poder con todo. Esto es un reto aquí en toda regla, ¿eh? Empezamos con lo que te digo, ¿no? Pero es que... Haga lo que pesa, ¿eh? Son dos en una. Nos han dicho, tenemos las caseras y las otras. ¿Las caseras las hay que irse aquí? Sí, 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 seguro, seguro, sí. Madre mía. Croquetas caseras de jamón. Vamos a ver... Vamos a ver el test de las croquetas. Ay, no sé si se va a ver así con esta cámara. Bueno, traemos esta cámara. Bueno, pues no es muy cremosa por eso. No, cremosa nada. No es muy... Ahora tiene jamón a punta para. Igual a jamón, ¿eh? No es nada cremosa, ¿eh? No es nada cremosa, ¿eh? No es nada cremosa. Crujiente, sí. Es la antigua escuela, ¿eh? Está buena, pero no sé cuánto vale cada una. Vosotros habréis visto el precio en el rótulo. Es con unidad, además. Como valga el peso, está buena, pero para nuestro gusto y reconcidimos que es muy mejorable. Y la propia Bessamén no tiene mucho sabor a jamón en sí, ¿eh? Lo siento, pero es así. Es una roqueta que la muerdes y dices... No me dice nada. No me dice nada, de acuerdo. No te atreves con la... Encima son demasiado grandes, ¿eh? Voy a probar la salsa y me voy a dejar un poquito para luego, ¿eh? Porque es mucho. A ver la salsa... Uy, va, uy, va, la inundación. Es que... No. Es un parido. Madre. ¿Que no pica nada o qué? Bueno. ¿No? Igual te has cogido más, pero está buena. Es que no pica mucho. Tiene mucho pimentoncito. No, pero es mejor. Cuando pica mucho, revienta. Pero bueno, yo en este caso... No es la salsa brava de mi vida tampoco. Oye, ¿estamos criticones o qué? Me cago en ti, eh. Estamos más criticones que todo, ¿eh? Es el problema de ser sincero. Me quiere... Quiere que su vídeo esté más guapo que el mío. De momento gana este. Porque yo no pido croquetas. Eso sí. A ver, a simple vista, hay diferencias. Simplemente a simple vista. Ya, tienen en la mesa. Es más grande, más bonito. Un poquito más amplio. Es otro ambiente muchísimo más grande. Tiene dos terrazas. Pero estamos hablando del doble de dinero, eh. El bocadillo es más grande. Es más finito. No sé qué decirte. Bueno, elige cuál quieres. ¿Delante o detrás? Yo delante. Pues venga, ha pillado. Ha sido delante o ha sido detrás. Pero venga, este. Bueno, viene cargado, eh. El pan es diferente. Es un pan distinto. Es tipo baguette. El otro no era así. Y ya nos han dicho, ya he preguntado. Y digo, bueno, esto no son calamares, calamares, ¿no? Y efectivamente, pues no. Son calamares. Nos lo ha hecho un pajarito, eh. No sabemos quién. Pero, pues son del pacífico, ha dicho, ¿no? Sí, pero es lo mismo que el de aquí, que tiene menos fibra y tal. Que seguramente donde hemos comido antes, pues lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Vamos a probar solo el calamar. La verdad, está muy bueno. Pero, ¿a ti no te gusta? Sí, claro. Pero, claro, tú estás valorando a ver si es el doble de mejor. Está muy bien, para lo que es. Muy buena la fritura. Sí, no, lo que es la fritura, ¿no? Está bien, está bien pegado. Está crujiente. Está bueno. Está chicloso. Vamos a ver con el pan. Está bueno. Está bueno. Pero. Está muy bueno. Muy bueno. Pero, vas a decir lo mismo que yo. Está muy bueno. O sea, vienes a Madrid, te metes aquí por lo que sea, de mismo pedido que el calamar, hasta ahí, contento porque te estás comiendo muy bueno y está bueno. Pero está muchísimo más bueno. Pero... Ha dicho, está muchísimo más bueno. Bueno, es que para mí es muchísimo, te lo juro. El otro. No sé, es por el pan también. Está mejor el otro. Está mejor el otro. Mira, el bocata, luego le pondremos su puntuación, está muy bueno, pero creo que es que venimos de probar el mejor. Es que este es más caro, es un poco más grande, aunque el otro era, si este es más largo, el otro era más ancho. Pero es que prefiero pagar dos allí, comerme dos, que pagar uno aquí. Pero que está bueno. He estado comparando con otro, pero... Ojo, qué pena, porque ahora todo el mundo que vaya aquí va a elegir el otro sitio. Este está bien. Al otro, ya te lo digo directo, le hemos dado un 8, 8 y medio, yo a este le daría un 7 como mucho. Un 7, que me parece correcto. 7 respalos, sí. Sí. Y si es que en relación calidad-precio, claro, está un poquito más caro, pero es que esta zona es más cara. No estás al lado de la estación del tren, es todavía más cara que el propio centro, centro de Madrid. Es una muy buena opción. Si tienes que coger un tren, parece donde sea, vienes aquí y te comes un bocadillo. Y pruebas algo muy típico de Madrid. Está muy bien, pero... Es que tampoco sé decirte por qué el otro me ha gustado más. Era como el conjunto del pan y el otro, molaba más, tío, no sé. La forma del pan, el calamar también. Nos estamos reduciendo comparativamente. Yo solo subo los vídeos y el sitio me gusta, y a mí este sitio siempre me ha gustado. Y el bocadillo vale la pena. Aunque no gana. Hoy no gana. No gana, pero vale la pena. Si venís aquí nos va a decepcionar. También te la estás jugando porque lo que estás poniendo es como el mejor. Cuando te viendes como el mejor, tienes que ser el mejor. Vamos a darle una oportunidad más con el alioli. Es que me da rabia porque si hubiéramos venido sin más aquí, estaríamos diciendo ¡Joder! ¡Qué bueno está el bocadillo! ¡Madre mía! Y lo está. Está muy bueno, tío. O sea, si tienes en mente un bocadillo de calamares, es este. Este no te va a decepcionar. Que luego seguramente los comentarios... Dejad. Para eso están los comentarios también para que nos ayudéis y digáis pues hay otro mejor incluso que el más barato. Todos los que vayáis de aquí al medio del Dharma, decid que vayáis de mi parte. Porque me veo a toda mi armada yendo allí a decir ¡Ahí va, mira, ahí iba yo de pequeño! No sé qué. El pan está bien. Es que es tipo baguette. Es que no tiene nada que ver. Es otro rollo. Hasta el color de los propios calamares es diferente. El otro era un poco más doradito. El alioli me gusta más el del otro, tío. ¡Joder! ¿Qué me ha hecho? ¿El alioli qué? El caña torga. Me gusta más el otro. Y era gratis, tío, el alioli. De verdad, ni qué mal me sabe. Parece que hemos venido a dar de caña. Lo del alioli, mira, el bocata está muy bueno. El alioli no. El alioli no. No me gusta. Yo me gusta por todos lados. Me das cagado. Me das cagado, tío. Voy a echar un poco de brava a ver si quito el poco de alioli que tengo por aquí. Oye, tío. Aquí es el bocata y ya está. No le echéis cositas. Yo creo que esto más que nada es por ubicación. Como te pille. Si te pille, aquí tienes prisa, entras aquí. Si tienes más tiempo, yo personalmente te recomiendo el otro. La salsa barbacua está muy buena. Mejor que la alioli. Se ve que es como más casera. Joder, lo que es gracia y estaba buena. Vamos a dar una oportunidad aquí a la... Es que esto no cabe, lo dejamos por un lado. Venga, vamos a ponerlo aquí. Ahora no lo terminamos. Dale aquí un poco a la ensaladillita, hijo. Bueno, yo aquí tengo grandes esperanzas. Esto aquí ya... Atú, pimiento, una ensaladilla. Y esto es casero 100%. Vamos a ver. Pues esto es lo mejor de ahí. Ya te lo digo yo. ¿Verdad o no? El primer sabor... El de minuto uno. Lo mejor. Sí. Oye, pues valen 11 euros, eh. Dalmau me vas a salir caro, tío. Hostia, 11 euros es un menú. Pero te digo una cosa. Estás pagando la ubicación, eh. Sí, y que te sirven en mesa y todo eso. Pero también te digo... Prefiero una ensaladilla por 11 que el bocata. Y creo que no nos han puesto pan porque hemos pedido mucho. Pero yo entiendo que viene con sus trozos de pan o algo. O los típicos panecitos tostados estos. Los picos. Sí. Bien de atún. Bien de mayonesa. Bien cocidita. No tiene huevo. No, no tiene huevo, tío. Sí. El ensaladilla es lo mejor que hemos pedido. Seguramente tengan otros platos muy buenos. En fin, Dalmau... Bueno, has ganado. Has ganado. Ya haremos más duelos de estos de eliges tú uno y otro. Pero al próximo elijo yo primero, eh. Es que aquí... Hemos ido, vente a tomar un bocata Y al final esto ha terminado y le hacemos un vídeo Has ganado Valoración del sitio, a mí me gusta mucho A mí me gusta mucho, lo que os digo Yo, si tenéis tiempo de sobra Iré al otro, si vais de puro Porque tenéis de coger de lado Si tenéis tiempo de sobra, iré a los dos Y hacéis lo mismo que nosotros Sí, probad los dos, si tenéis tiempo Y a mí si nos dais la razón Está bueno Mola el sitio, a mí el sitio este Me mola muchísimo más que el otro Lo vas a comer más tranquilo Que son conceptos diferentes Pero lo que es el producto Este está suspenso, no Pero no le paso a el 7 Que es un notable, ojo, para mí es un notable Mascarillo, aquí se entiende Por la zona en la que estás, aquí al lado está la discoteca De toda la vida El Capital Y a la derecha tenemos Atocha Aquí te compras un refresco En el puesto de helados de aquí fuera Te vale 2,50 O comer Atocha mismo Bueno, Atocha, olvídate Es que si vas de viaje y tienes que hacer parada en Atocha Mejor venirte a comer aquí o a un sitio de estos Y está, nada, a dos calles Sí, total Pero bueno, pues hemos perdido la magia de que veníamos del otro Otro día vienes aquí, no has probado ninguno Y te entusiasma más todavía Comida rica, sitio recomendable Una vez más Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle un buen super like Suscribíos a nuestros canales Si aún no lo habéis hecho y activar las campanas Para que hagan tolón, tolón Y os recuerden que hay un nuevo vídeo Y esto desde aquí es todo por hoy Muchas gracias, tío, por haber venido una vez más al canal Un placer Esperamos tenerte pronto de nuevo Y espero veros en el próximo vídeo Lo dicho, desde aquí Los Madriles, Atocha, El Brillante Se despiden vuestros amigos Dalmau y Cesar Lue Con besos y abrazos para todos Y para todas Adiós Por cierto Ni Juanjo ni yo sabíamos que íbamos a hacer vídeo hoy Porque habíamos quedado en plan colegas Y no me había traído ni el sombrero Así que nada Seguro que te lo estabas preguntando Ya lo sabes ¿Tú lo sabías? Yo te dejo mi cámara para que grabe si quieres Vale, déjame la traer para acá Menudo pepinón Pepino nuevo, eh A la hora sí Que nos vemos en el próximo vídeo Mira como farda de cámara Chao